Hola, buenas, mis gentes bellas. Bueno, en este momento vamos a hacer un ritual para las personas que son novios, que son amigos, que están casados, que están emparejados, para que tu pareja solo te vea a ti, o sea, que solo tenga ojos para ti. Este ritual es muy sencillo, pero muy efectivo. Vamos a comenzar diciéndole lo que vamos a necesitar. Espero que estén todos muy bien. Si estás emparejado, si tienes novio, si tienes un amigo, si está casado y no quiere perder a esta persona, quédate aquí. En fin, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que pueda seguir disfrutando de mucho más videos como estos que son de suma interés para nuestra defensa y nuestro bienestar. La Santera Elena Torres Marte le habla en Facebook. Me puede encontrar como la Santera Elena Torres Marte, donde siempre puede darle un me gusta a mi página y ver mucho más videos también. Bueno, comenzamos. Vamos a comenzar diciendo lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un paño rojo. Yo he preferido coger una braguita, unos panty rojo mío, que ya yo lo había usado. Están limpios. No es necesario que estén... bueno. Entonces, están limpios. Y he preferido coger este paño rojo de aquí de mis bragas porque el trabajo, pues, lo requiere. Dos velas rojas, un papel rosado, un bolígrafo de tinta negra y una puntita para escribir sobre la vela. Y puede ser una cinta adhesiva o puede ser una cinta como esta, donde va a sujetar el nombre cuando lo haga. Bueno, vamos a comenzar. Voy a coger aquí unas tijeras para cuando vaya a cortar esto, pues, no tener que andar abriendo. Esta vela es la que se va a quedar aquí. Vamos a coger una cerilla para sujetarla. Vamos a ponerla aquí. Esta no la vamos a encender ahora. Esta la vamos a poner ahí para que esté sujeta. Pero no la vamos a encender ahora. ¿De acuerdo? Bueno. Vas a hacer lo siguiente. Lo primero que vas a hacer es que vas a poner el nombre y el apellido de la persona que tú quieres que solo tenga ojos para ti. Lo vas a escribir sobre la vela. Son dos velas rojas que vamos a usar. Entonces, tú lo vas a escribir sobre esta vela. Vamos a empezar. He querido hacerlo así para que ustedes vean cómo se hace. Entonces, vamos a poner aquí el nombre de una persona que yo solo quiero que tenga ojos para mí. Aquí está. No te preocupes si escribe un poco mal porque ya sabes que estás escribiendo. Pero bueno, se escribe bastante bien. Se escribe bastante bien aquí. Bueno. Ya ven cómo empecé escribiendo el nombre. Yo empecé escribiendo el nombre desde aquí. O sea, que los apellidos de esta persona han quedado arriba. ¿Vale? Bueno. El siguiente paso que vas a dar, ya después de haber escrito el nombre de la persona que solo quiere que tenga ojos para ti, es, vamos a dibujar dos ojos y lo vamos a dibujar con la puntita. Aquí. No te preocupes. Tú dibuja los ojos como puedas. Se sabe perfectamente bien que no eres un artista, pero bueno, tú intenta hacer dos ojos a tu manera, como te salgan. ¿Vale? Uno aquí. Y otro. Pero yo tampoco sé dibujar. Entonces, ya saben cómo van a quedar los ojos. Pero se conoce que estos son. Vamos a ponerle aquí una pestañita y aquí le vamos a poner la niña de los ojos. Aquí también le vamos a poner y aquí también le vamos a poner la niña de los ojos. ¿Vale? Si quiere le puede hacer un poquito así para ponerle como las, las pestañitas. ¿Ve? Así. Pero con la puntita, no escriba con otra cosa. Entonces, después de eso, le pasa un poquito. Y estos son los ojos de estas personas. Tiene que visualizar que estos son sus ojos. Tiene que acordarte de sus ojos cuando esté haciendo este dibujo. Tiene que visualizar que estos son tus ojos. Porque para que ritual se te haga efectivo y que esta persona solo va a tener ojo para ti. ¿Vale? Bueno. Ahí están dibujados. Le voy a enseñar cómo han quedado los dos ojitos. ¿Ve? Mira cómo han quedado. Bueno. Los dos ojitos. Solo con pensar que esos son sus dos ojos. No te preocupes si lo hace un poquito mal. Total. Aunque fuera un artista, no te iba a salir a la perfección en la vela. Entonces, ahora, siguiente paso. Ahora vas a coger en un papel rosado. Rosado tiene que ser el papel rosado. Ya ven que yo tenía un papel blanco y yo lo he tintado de rosa. Y vas a escribir tu nombre y tu apellido completito. Con un bolígrafo de tinta negra. María. Elena. Torres. Marte. Bueno. Ya está mi nombre escrito ahí. Entonces, ahora yo voy a quitar lo que me sobre. Lo que me sobre siempre con la mano. Nunca usamos ni tijeras ni cuchillos. En estos, cuando vamos a hacer rituales, tenemos que hacer todo con las manos. Al papel tiene que ser blanco. No puede tener raya. De esta raya, como cuando viene un libro con raya y nos ponemos a escribir ahí. No. Tiene que ser blanco, blanco, blanco. No podemos coger un papel que tenga raya porque si no se nos cruzan los trabajos y no funciona. ¿Vale? Un papel en blanco. Entonces, en este papel en rosa, ya yo he escrito mi nombre. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vas a doblarlo así. A ver. Así, ¿no? Vas a doblarlo así. Que quede bien. Y a continuación, lo que vas a hacer es que tu nombre va a quedar donde tú dibujaste los ojos de esta persona. Y le vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer así. Es un ritual que es sencillo, pero ja, ja, ja. No va a tener ojo para mirar a otra que no sea tú. Para sujetarlo, vamos a coger un poquito de la cinta roja que ya le dije. Para que el papel tiene, o sea, nuestro nombre tiene que quedar ahí en sus ojos. Mientras tú vas haciendo esto, tienes que visualizar los ojos de esa persona. Que esa persona solo va a tener ojo para ti. No va a tener ojo para nadie más. Que jamás va a mirar a nadie más que no seas tú. A ver, que se me escapa. No quiero que se me escape. Quiero que me quede bien sujeto. Y le da bastante vuelta ahí, donde están sus ojos, donde tú dibujaste sus ojos. Que para eso está el dibujo de los ojos. Y ahora vas a hacer tres nudos. Trabajamos con el número tres. Vamos a atarlo. Uno. Dos. Nos queda otro. Que quede bien sujeto. No puede quedar esto flojo, porque el nombre tuyo no se puede quitar de ahí. Porque es en sus ojos que va a estar tu nombre. Yo ya estoy pensando en esa persona que solo va a tener ojo para mí. No va a tener ojo para nadie más. Solo va a tener ojo para mí. Solo a mí me va a ver bella, me va a ver atractiva. Va a querer siempre estar conmigo. O sea, solo ojo para mí. Jamás va a querer estar con otra persona. Bueno. Seguido de esto, vamos a tapar esto, que ya no lo usamos. Vamos a retirarlo. Seguido de esto, vamos a coger nuestro paño rojo. Puede ser un paño rojo cualquiera. Lo que pasa es que el ritual, como es para esto, para que nada más te mire a ti, yo prefiero hacerlo con una prenda íntima de color rojo que tú tengas, que ya no la uses. No hace falta que sea nueva, que ya no la uses. Y para que el trabajo sea más efectivo, para que tenga más efectividad. Entonces, ahora vas a coger en la braguita, en el panty, y vas a poner la vela ahí. Vas a doblar bien esto, esto bien dobladito, ¿vale? Así. No te preocupes que después le vamos a poner cinta. Y la vela tiene que quedar bien envuelta, bien envuelta, que no se vea nada de la vela, ¿vale? Y ahora, ¿qué vas a hacer? El siguiente paso es este. Mientras tú estás visualizando que esa persona piensa en sus ojos, y que esa persona va a quedar que solo va a tener ojos para ti. Mira, vas a envolver la vela. Ve cómo la estoy envolviendo yo, que quede esto bien envolvidito. Que quede así. Vamos a así. Este también lo vamos a poner aquí. Se me ha caído, pero da igual. Ya lo cogeré. Entonces, lo vas a amarrar ahí. Y con esa braguita tuya, va a quedar 20 veces mejor el ritual. Con esos panty, porque hay personas que no saben lo que es una braguita. La braguita, 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 la braguita. poner ahí. Vamos a encender la vela, la otra, por eso son dos velas rojas, ¿vale? Vamos a encender esta vela. Tiene que ser siempre con cerilla, no me trabaje con mechero ni con otra cosa. Cerilla, cerilla, o sea, con fósforos. Otra cosa que aquí se llama cerilla, algunos países le llaman fósforos. Cerilla siempre. Bueno, mientras eso está, vamos a hacer la siguiente oración. Vamos a rezar la siguiente oración. Vas a poner la mano derecha y vas a decir, hoy fulano de tal, o sea, el nombre de la persona, su nombre y su apellido. Tiene que decir, hoy fulano de tal, solo tendrás ojo para mí, de forma incondicional. Nadie más, de forma incondicional. A nadie más tú desearás. Tus ojos quedarán prendados de forma incondicional. Así es y así será. Amén. ¿Vale? Luego vamos a dejar que la vela termine, que la vela haga su trabajo, que se termine y que se apague solita del todo, que se termine del todo la vela roja. Luego vas a coger esto y lo vas a poner donde tú tienes tus prendas íntimas, donde tienes los sujetadores, donde tienes las bragas, en un baúl. Lo único que tiene que ir es en un sitio donde solo toques tú y donde solo tenga tus cosas personales. Si lo vas a poner en el armario, en un gavetero, donde quiera que lo ponga, tiene que ser que tú tengas tus cosas personales. No lo vas a poner en ningún sitio más. ¿De acuerdo? Ya verás que esta persona va a dejar de andar por ahí poniéndote los cuernos o deseando a otra persona o mirando a otra persona. Ninguna mujer la va a mirar. Él no va a mirar a nadie o a ningún hombre. Él va a mirar. Esa persona jamás va a mirar a otra. ¿Por qué? Porque solo vas a tener ojos para ti. ¿Vale? Bueno, si te gustan mis vídeos, dale a compartir. Suscríbete a mi canal en YouTube. Dale a la campanita para que siga disfrutando, que ya sabes que subo vídeos a menudo. Y en Facebook y en Instagram me puede encontrar como la Santera Elena. Le das un me gusta y ya verás que vamos a seguir creciendo con estos vídeos que son de suma interés, de suma importancia para nuestra defensa y para estar lleno de felicidad. Lo quiero mucho. Nos seguimos viendo con mucho más vídeos.